Vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO arroba Ecomedios punto com Auspicia este programa Naturgy informa Ante la emergencia sanitaria Quédate en casa Podés realizar todos los trámites online A través de nuestra oficina virtual Ingresando a naturgy.com.ar O llamando a Fono Gas Al 0810-333-46226 Mantenete informado En nuestras redes sociales Siguiendonos en Facebook, Twitter e Instagram Ante emergencias Comunicate con el 0800-888-1137 Al coronavirus Le ganamos entre todos No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a buenosaires.gob.ar Barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que VOY Es la primera low cost de combustible? ¿Y que tendrá más de 100 estaciones A lo largo del país? Ya abrigo en 11 Junín Tandil Realicó Azul Y Chipoleti El futuro llegó con energía posible Accesible y de todos Para más información Ingresa a www.voyconenergia.com.ar O envía un mail a info Arroba Voyconenergia.com.ar Voy con energía Cumplimos un año Y ya somos 3 millones de personas Conectadas a la comunidad Cuenta DNI Envía y recibí dinero Paga en comercios Recarga tu celular Y mucho más A través de nuestra app Sumate a Cuenta DNI Banco Provincia El banco de las Y los bonaerenses Entrevistas con los protagonistas De la política La cultura El espectáculo La música Y el deporte Un diálogo abierto Para pensar desde una óptica diferente Voces y memoria Los martes De 20 a 21 Con la conducción De Hernán Dobri Buenas noches Bienvenidos a una nueva emisión De Voces y Memorias Hoy nos acompaña Un periodista Conductor Escritor y músico Comenzó su carrera Como periodista y movilero Del programa El Destape de Quilmes Fue redactor Para el programa El Puente En Radio del Plata En 1989 Se sumó como guionista De Malas Compañías En Rock and Pop Donde está Aún 30 años después En televisión Se inició en Videoscopio En 1985 Transmitido por Canal 11 Y luego se sumó a la TV Ataca Y a Turno Tarde Su consagración en la pantalla grande Fue con Caiga Quien Caiga En gráfica fue editor de la revista Twist y Gritos Tren de Carga Participó en las revistas Playboy Y a Tiricón Eroticón Rock and Pop Revista Heavy Rock Popular Mix Tres Puntos Music Expert Como músico Es guitarrista Y fundador De la banda de rock Tristemente célebre Entre sus libros Se destacan ¿Cuál es? ¿Cuál es dos? El regreso Las aventuras del osito Mimosito y otras guarradas Rock ¿Por qué tardé tanto en casarme? El día más feliz de mi vida Y otros cuentos igual de estúpidos Aerosmith Es una mierda Y otros cuentos sin música La última tentación Del Rey Zimbabwean Bata En radio Condujo clásicos de clásicos Monster of Rock ¿Qué pasa? Todos mienten No vuelvas Negrópolis De esta noche no pasa ¿Cuál es? Y malas compañías Y en televisión Estuvo en Videoscopio La TV Ataca Turno Tarde El Acomodador Caiga Quien Caiga El Sótano Recurso Natural Quieren Rock Y Clásicos del Tástico Entre los discos De su banda Tristemente célebres Están Anestesia General Robot Monster Tristemente célebres Y el más reciente Tristemente célebres En vivo Hoy nos tomamos un café Con Eduardo de la Puente Probá Viaggio Expresso El café 100% natural En cápsulas compatibles Comprá online En tienda Viaggio.com.ar Con envío a todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 De Palermo Viaggio Expresso El verdadero sabor Del buen café Muchísimas gracias Por estar con nosotros hoy No, gracias a vos Dios mío Qué cantidad de cosas Que hizo Quiero matarte Digo que hacía mucho Que no escuchaba la lista Así de No te faltó nada Creo ¿Te sorprendes? Ah, sí, te faltó algo A ver Te faltó algo Ajá Te faltó un manche En mi carrera Sí, durante seis meses Laburé en una FM Que se llamaba FM Tropical Y era una radio Cuando empezaba la movida tropical No la bailanza Si no te estoy hablando De aquella generación De Alcidia, Ricky, Maravilla Cumbia Pop Buddy Todos estos Pero era porque estaba Me había peleado mucho Con Rock and Pop Había entrado Rock and Pop En una etapa En la que no estaba cómodo Y apareció un señor En el dueño de la radio Y me dijo ¿Cuánto ganas acá? Diez pesos Bueno, te pago cien Vamos Y ahí me fui seis meses A hacer Música tropical Una radio de música tropical ¿Y cómo te sentiste? Vos que venís del rock Y el rock al palo Todo el tiempo En medio de la música tropical Mirá La verdad me sentí muy bien Porque era un palo Que les conocía por completo Y porque mi laburo ahí Era de director artístico O sea El chabón José Luis Gonzalo Que fue el manager De Rodrigo Me dijo Bueno, quiero que me armes Toda la radio Armame toda la radio Entonces yo lo que hice Fue armar La única radio que conocía Que era Rock and Pop Pero tirada para el lado De lo tropical Y la verdad Que me divertí mucho La pasé muy bien Conocí un submundo Increíble Pero Pero Román Se terminó un día Que ¿Te pasó alguna vez Que te despertaste Después de dormir Y te está sonando Un tema en la cabeza? O sea Te despertaste Y estás escuchando Una canción Bueno Un día me desperté Y me estaba sonando En la cabeza Como si fuera En una radio Que tendrá el petiso De Ricky Maravillosa Ahí me tomé el bonde Y me fui hasta la radio Y renuncié Porque dije Bueno Ya está Me estoy limando Pero bueno No es una mancha De mi carrera Es una experiencia Que no todos tuvieron Sí, no Y aparte No solo eso Sino que armar una radio No es lo mismo Que conducir un programa Tiene un montón De responsabilidades Y que son diferentes A las del conductor Sí, absolutamente De hecho El puesto De director artístico Ahí al ser un palo Que no era el mío Y al ser gente Que no era gente De radio Ni nada Bueno Como que me animé A hacerlo Pero Hoy por hoy Con el oficio que tengo Y sabiendo Lo que sea de radio Y todo Es un puesto Que no agarraría nunca No podría hacerme cargo De eso ¿Por qué? Porque Bueno Primero porque Llega una instancia En la cual Tenés que echarle a la gente Y echar gente Es algo que yo Realmente no puedo hacer Y después Porque la mayor parte De los medios En este momento Está manejado Por empresarios Que no saben De medios El tipo Que viene de los medios Sabe que Si Te compra una radio Si llega a hacer Un negocio Es un negocio A muy largo plazo O sea Los tiempos de la radio Son muy lentos Y Y los empresarios Están habituados A hacer negocios Que Rindan Resultados Para bien o para mal Pero ya Rápido Entonces ¿Cómo le explicas A un tipo Que Mirá Te arma una programación Y todo Pero de acá A un año Con suerte Se empieza a ver Una tendencia O sea Ni siquiera Resultados No hay una tendencia Y lidiar con ese tipo De gente Es complicadísimo Es complicadísimo Entonces No No podría hacerlo Pero pasa más que nada Por eso Por tener que decirle al tiempo Bueno macho Mirá No se te renueve el contrato Te vas No puedo Realmente no puedo Y cuando ves Todo lo que hiciste Repasamos Por todos los lugares Que pasaste Y todas las cosas En las que trabajaste ¿Qué ves Después de tantos años De carrera? Y la verdad Que veo de todo Es eso Lo bueno Es no renegar Absolutamente nada De lo que hice Mal Que mal Siento un orgullo Muy grande Por todo lo que He hecho Empezando por ser Un tipo Que cree que El éxito No pasa Por la definición Más o menos General De éxito Ayer estaba hablando Justamente De un amigo mío Músico Que como músicos Estamos pasando Un momento terrible Y decía No, sí, qué bueno Y que si se puede volver Y entonces Ahí, por fin Tener éxito Y nos pusimos a hablar De eso El éxito Para mí En la música Es haber hecho Una canción Con la guitarrita O media canción Con la guitarrita Y de golpe Meterme en la sala Y laburarla Y que un día Esa canción Suena como La puta madre Y que nunca Te imaginaste Que eso iba a sonar así Y para mí Ya está Listo El éxito Ya está ahí O sea Todo lo que venga De alguien más Es uno track Si después Tocás Bárbaro Si tocás Con un montón de gente Bárbaro Si llenas estadios Fenómero Si vendés millones de discos Bueno, eso nadie Pero si tenés 32.000 millones de visitas También es fenómeno Pero la medida del éxito Para mí es Lograr Cosas Que no estaba seguro Que podía lograr Entonces en ese sentido Me considero un tipo Súper exitoso He hecho cosas Que nunca me imaginé Que iba a poder hacer ¿Cómo ser? Y ¿Cómo ser? Como tener una banda Y tener una banda Que yo escucharía O sea Literalmente Célules Es una banda Que yo escucho Los discos Porque me gustan Realmente Es como que me despego ¿Viste? No es como que Bueno Me gusta Porque soy parte de No, lo escucho Como puede escuchar Cualquier otra banda Que me gusta De hecho Para mí Sentirme exitoso O Con lo que me he Menospreciado Yo como músico A través de los años Tener que hacerme cargo De que bueno No seré un gran intérprete Pero que sí soy músico Y avalado Por un tipo Que yo he respetado mucho ¿Viste? O sea Que Moyo Me haya producido El segundo disco No por amigo Porque por amigo Moyo te dice Tomá Te presto todo lo que quieras Y todo lo que te haga falta Pero no me involucro ¿Viste? No Que se hace involucrado Porque le gustaba Que tocar en el uno Cuarto No empalidece En un show En Capilla Del Monte En Córdoba Mirando un show De Ricardo Tapia Que estaba cerrando Tal que dijera De La Puebla Y venía acá A tocar dos temas O haber tocado No sé Con Guilespi Digo Bueno Algo ¿Viste? Ahí aparentemente Hay Y Y es algo En lo cual Yo me tiré Abajo Muchísimo tiempo Y bueno Ahora aprendí Que No Que está bien Que soy músico Que no seré un buen músico Ni el mejor músico Ni nada Pero 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 que si me llamás Para tocar Voy Hago lo que puedo No voy a hacer más Lo que puedo Y no me voy a bajar Obacionado Pero me voy a bajar Habiendo hecho algo muy digno Y eso para mí Es muchísimo Y a ver Que ¿Nos podés compartir algo? De eso Que Que te gusta hacer Como músico Sí En realidad Lo que me gusta hacer Como músico Es tener A los otros cuatro Alrededor ¿Viste? Y eso Porque soy Medio Maleta ¿Pero por qué Querés que toque algo? Algo con la guitarra Lo que pueda Sí De lo que Te gusta tocar Cuando tenés la guitarra En mano Igual De lo que me gusta Tocar Así que Más boludeo 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 Yo no me quiero demobar Es ese tiempo De Si tengo Que hice yo Más boludeo Canchero Más boludeo Más boludeo Más boludeo Gracias por ver el video. 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 Bueno, empezamos a hacer la típica de, bueno, grabemos cada uno por su lado, formamos una banda apócrifa que se llama The Mother Folkers. Y la única condición era que hubiera por lo menos dos integrantes de trecemente cénebres. O sea, si éramos dos, tres, cuatro, cinco, con dos, ya éramos. Y terminamos haciendo siete covers que quedaron buenísimos, pero buenísimos. No sé, un día me puse a poner... Fuimos de YouTube a Bob Marley, a Motorhead, a Depeche Mode, a Chris Isaac. Y, claro, es divertido, está divertido. Está bueno cuando descubrís que las canciones, cuando son canciones, podés agarrar una guitarra criolla y tocarlas. Y, claro, vos agarrás cualquier tema de CD-C, cualquier tema de CD-C, y lo vas a poder tomar con una vela. ¿Entendés? La canción está ahí. Y esa es una de las músicas que más me gusta. ¿Qué es lo que te da ser músico a vos? Porque todo lo que haces, lo haces con gran pasión y disfrutando. Porque cuando escribís, lo haces... Escribís porque tenés ganas, porque te gusta, y no por encargo de que tenés que llegar con un libro. La radio es tu gran pasión, la vivís hace años con pasión. ¿Cuál es esa parte que te complementa a la música que te genera a vos? Mirá, yo lo único que tengo como laburo, como responsabilidad laboral y como fuente de ingresos de mi vida, es la radio. O sea, son los medios, la radio, o bueno, la tele, en el momento que sea la tele. Es un laburo que me gusta, me gusta mucho, me apasiona mucho y me divierte, gracias a Dios, pero es mi única responsabilidad es el laburo. Después, todo lo que hago en la periferia de eso es cero dependencia económica. Entonces, cuando yo publico libros, por ejemplo, no es que yo un día agarre y me siento y digo, bueno, voy a escribir un libro. No, yo agarro, como verás, acá tengo una libretita, ¿entendés? Acá tengo una birome, entonces de golpe pinta algo ahí y me pongo a escribir, y me cago la risa. Cuando dejo de divertirme, paro de escribir. Y listo, después por ahí lo agarro. Y bueno, y hace un día me hacía un cuento y otro y otro, y terminé haciendo un libro de cuentos. Cuando fui a firmar contrato con Sudamericana, los tipos me dieron un contrato tipo, que era tres libros en cinco años. A lo cual yo les expliqué, les dije, mirá, loco, yo te puedo escribir tres libros en cinco años, sí. Pero yo no quiero tener la obligación de escribir tres libros en cinco años. Yo quiero estar orgulloso de eso. Lo que te puedo proponer es, hagamos un contrato por este libro, y yo te doy mi palabra, que si llego a tener otro libro, te lo traigo a vos antes que a nadie. Fue muy divertido, porque se miraron entre todos los abogados como diciendo, no, o sea, eso no se hace, ¿viste? Pero, bueno, no, pues si lo querés publicar es lo que te ofrezco. Y lo aceptaron, y efectivamente, cuando tuve un segundo libro, fui y se lo llevé, cuando tuve un tercero, fui y se lo llevé, y cuando tuve una novela, fui y se lo llevé también. Pero porque es un acto con el cual no me quiero sentir presionado para hacerlo. Y con la música me pasa exactamente lo mismo. Acá nunca fue la idea, bueno, armar una banda y grabar discos, y telonear a motos, y hacer giras, y... No, la onda era, juntémonos a tocar, que está buenísimo. Y bueno, un día apareció uno que dijo, el sábado tocamos, ¿eh? Sí, el sábado tenemos una fecha. Bueno, y después se transformó, la escritura no, es otra cosa, pero la música se transformó, sí, en una responsabilidad, pero porque ya no es algo que dependa nada más que de luz, ¿entendés? Eso es la banda entera. Hay cuatro personas más, claro, hay cuatro personas más. Entonces, está bueno también meternos, si bien laburamos en forma muy relajada, porque el objetivo es pasarla bien. O sea, si la pasamos mal, no hagamos nada. Pero es bueno, sí, tenemos que hacer temas nuevos, tenemos que sellar, tenemos que tocar, tenemos que pensar en el streaming. Hay como una especie de obligación, pero no una exigencia, ni una demanda, ni no es que si yo no hago eso, me va a faltar el plato de comida, ¿viste? Entonces, es placer, es puro placer. Y el placer que me da escribir, como escribo, o el placer que me da hacer música, como lo hago, no me lo da ninguna otra cosa en la vida. O sea, no me lo da ni el amor de una pareja, ni una familia, ni un amigo, ni un hijo. O sea, es otro placer. Es un placer que está nada más que ahí. Entonces, es mágico. Y poder hacerlo realmente es mágico. Creo que me salió las ganas de hacer un montón de cosas en la vida. Dentro de la banda, escribís muchísimas de las letras de los temas. ¿Qué diferencia hay en vos como escritor a la hora de escribir un cuento, de escribir una novela, o de escribir guiones, cuando te tocó escribir guiones para muchísimo de los radioteatros que hacías en radio, y escribir una letra para una canción? Bueno, lo de los guiones era algo que era una obligación, una imposición, pero claro, se me daba muy fácil, me divertía mucho y tenía mucha libertad, entonces escribía y la lona. Lo de escribir, ya sean cuentos, o la novela, o lo que fuera, también pasa por ese lado. Escribir canciones es una mierda. Escribir canciones es difícil, es muy difícil. El proceso creativo al principio era como que, bueno, teníamos todo un tema armado con una armonía, el cantante se ponía a champorrear en un inglés tipo Roberto Kennedy, y viste, I'll die in the sky with my fellow assembly. Bárbaro. Mientras iba encontrando la melodía y la sonoridad de las palabras. Entonces yo después tenía que laburar sobre esa melodía y tratar de que en castellano las palabras tuvieron una sonoridad similar, sin perder el sentido. Un dolor de huevos. O sea, es terrible. Una vuelta hablábamos con Ricardo, con Moyo. Los divididos han dividido discos enteros, ya mezclados, ya estaba, el disco ya estaba. Y llegaba el momento de decir, bueno, hay que hacer las letras. Y se querían matar. Es espantoso. Pero tuvo una gran ventaja. Si bien Leo D'Amico, nuestro cantante, es un gran intérprete, realmente cuando yo escucho cantar cosas que escribí yo, a veces siento que salen de él, como si fueran de él. Pero un día me planteé algo que era muy cierto. Y me dice, mira, o sea, yo canto tus temas y está todo bien y me encanta, pero yo necesito decir lo mío. Pero porque lo voy a decir de otra forma, lo voy a cantar de otra forma porque es mío, porque salió de mí. A lo cual le di un abrazo, un beso, y le dije, neguito, las letras son todas tuyas. Dale para adelante. No escribí una letra nunca más, lo único que hago es corregirla algún tiempo verbal o algún acento, viste, nada más. Y eso es todo. Creo que una sola vez, cuando hicimos el jingle para un programa que se llamó No vuelvas, que hacíamos con Juan y Natale, fue la única vez que nos sentamos los dos a escribir y lo hicimos menos de cinco minutos. Fueron esas cosas mágicas, viste, de ta, 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 salió así, pero después me despreocupé por completo, por completo. Obviamente si las leo, las reviso, por ahí si no entiendo algo le pregunto, por ahí también si hay una cuestión gramaticalmente errónea, bueno, la corregimos, pero después nada más, hablá de lo que quieras, ¿de qué querés hablar? ¿De que mirar tele te bajonía y te querés matar por el mundo, es una mierda, dale. ¿De qué querés hablar? ¿De algún robot que nos viene a invadir y que terminamos siendo más asesinos que él? Dale para adelante. ¿Qué querés hablar? ¿De las hojas que quedan del árbol del otoño y cómo te excepciona la gente? Dale para adelante. ¿Querés hablar de milanesa o sabrán de africana? Dale para adelante. Porque es un labor muy, es muy árbol, es muy tedioso y de hecho creo que he mantenido cierto piso de dignidad en las letras que hice, pero si te tengo que decir ¿Esta letra me gusta? No. Por ahí encuentro alguna frase o alguna imagen, pero si esta letra, mira qué buena letra, que hice, no. Ahora, seguí siendo muy obsesivo con todo lo que tiene que ver con los arreglos y el momento de la grabación. Ahí te metés y te involucras mucho. Ahí es donde ese fue el primer argumento que tuvieron hace puestos que hicieron los chicos para intentar más entender que yo era músico. O sea, la mayor parte de los arreglos eran todos míos. Eran, bueno, acá cortamos, acá dejamos que quede el bajo solo, acá subimos un tono para hacer el solo, acá teníamos un tema en el segundo disco que era buenísimo. Es un tema, no, en el primero inclusive, un tema remo torgediano, pero recontra cuadrado, o sea, te estoy hablando de... Una cosa así. Y era nada, cuadrado, básico, como torgediano, todo bien, dije, bueno, subamos una nota al solo para que marque la diferencia, pero además le quiero poner caños. ¿Cómo caños? Sí, caños. Quiero dos saxos, una trompeta, eran tres saxos y una trompeta, y cabareteros los arreglos, no, paparapa, no, 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 cabareteros, que vayan con un group cabareteros. Invísteme, mirálo como me dicen domando. Estás en pedo. Y quedó buenísimo, y es lo que marca la diferencia. Con el segundo también hicimos un tema de Yamari Funk, que es una especie de funk muy dividido, muy salvaje, muy recontra salvaje, y que en el medio tiene solo de timbaletas y congas, y vos decís, ¿cómo metés timbaletas y congas en un tema así? Y yo lo escuché, en mi cabeza lo escuché, ¿entendés? Lo escuché. Y no teníamos cómo maquetear en ese momento, ni nada, no existían las computadoras de ahora, que bueno, te lo muestro con una maqueta, y fuimos y lo hicimos. Y quedó de la recontraostia. Bueno, ese tipo de cositas y de arreglos y qué sé yo, en general fueron así días mías. Me falta la educación musical o la cultura musical como para decir, vamos a ir con un trecillo de la plata en quintas, y ustedes, no, o sea, después te digo, para, 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 ahí creo que fue como mi función más, más destacada dentro de la banda. ¿Y te basaste, ayudaste en algún productor, en algo, para complementar esa falta de formación musical que decías? No, 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 me apoyo, me apoyo en los chicos, o sea, me apoyo en Chessy, lo que ocurrió de esto, bueno, vamos a probarlo, queda, no queda, a la lona. Lo de la producción fue importante, el primer disco lo produjo Adrián Taberna, el segundo lo produjo Ricardo, y, realmente, lo que aprendimos, pero lo que aprendimos de producción, ¿entendés? De cómo aprovechar el estudio al mango, fue, 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 fue notable, de hecho, bueno, cuando hicimos el EP Rodol Monster, lo produjimos nosotros, y, 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 está súper bien producido, pero venía, bueno, con toda esa carga de cosas que habíamos atendido, o sea, Ricardo me enseñó a, el primer día que tuve de grabación, sesión de grabación de violas, dice, bueno, vamos con este tema, ¿qué haces en este tema? Bueno, en este tema, laburo así con Power Chords, qué sé yo, después, bueno, vamos con el Power Chords, a ver, tomá una ASG, la vamos a conectar a un Mesa Boogie, bárbaro, tocalo todo, vamos, vamos, bueno, listo, hecha esa parte, genómeno, ahora agarrá esta Fender, no sé qué, y la enchufamos en un Twin Reverb, esto es para los firuletes, no, toca lo mismo, ¿cómo toca? Sí, toca lo mismo, ok, bueno, ahora sacá la Fender, tomá esta Les Paul, y toca lo mismo, la puta que te parió, o sea, me estás haciendo tocar con cuatro violas distintas, cuatro equipos distintos, lo mismo, después, después, ¿qué pasa? En esas partes, vos escuchás una sola guitarra, pero que te abarca todas las frecuencias que pueda haber, ¿entendés? Entonces, claro, jamás se nos hubiera ocurrido hacer eso, desde eso, hasta, bueno, poner el culo en el piso durante tres horas, y experimentar, nada más que para lograr un efectito de un arreglo, que en un tema ni, o sea, no es que ni se nota, no lo vas a descubrir, te das cuenta que suena bárbaro eso, que hay algo que está buenísimo, pero no te vas a dar cuenta, y capaz que estuvimos tres horas, cuatro, dándole un delay a mano, para que entre en tiempo, y a ver, bajando el pote del avión, le tirando la corda, y subiéndolo después, para que entre en efecto, y nada más, bueno, esas cosas fueron increíbles, fueron increíbles, y aprendimos un montón. Estamos conversando con Eduardo de la Puente, vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com, Ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conéctate con nosotros. Línea directa, 4-325-101220. Voces y Memoria, una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música, y el deporte, para pensar, desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias, conversando con Eduardo de la Puente. En el primer bloque, dijiste una frase que me llamó la atención, que para vos el éxito era conseguir lo que no podías alcanzar. ¿Qué es lo que te queda? O lo que no pensaste que podías alcanzar. Bueno, ¿qué es lo que te queda por alcanzar todavía que no hayas logrado y que tenés como meta? Bueno, es una pregunta cuya respuesta no te va a servir. Porque yo soy un tipo que tal vez sea un error, nunca planeé nada en mi vida, jamás. O sea, lo único que planeé, me acuerdo, fue ser médico. En la primaria yo decía, voy a ser médico. Como en la primaria nunca me hizo falta estudiar, jamás. O sea, nunca, lo que me enseñabas en marzo, en noviembre lo sabía, no tenía método de estudio. Entonces, cuando entré a la secundaria, fue jodidísimo. Porque no sabía qué era estudiar. Entonces, ya mediando el primer año yo dije, no, médico laboral. O sea, cinco años secundaria y siete años de facultad. No. Así que, ya veremos. Lo único que se me daba bien era escribir. O sea, yo aprendí a leer a los tres y empecé a escribir a los cuatro. Con eso lucré mucho en la secundaria porque en las horas de castellano cuando había redacción yo solía escribir tres o cuatro rápido y pasarla para que los otros chabones las copiaran y fueran con sus letras. Hasta que un día me agarró la profesora Arellano, no me olvido más, una reina, me mostró cuatro redacciones con distintas letras, todo lo que hice yo y me dice yo, esto no puedo probarlo, no tengo forma de probarlo. Pero las cuatro las hiciste vos porque es tu estilo. Ah, la mierda. Tengo un estilo, ¿viste? Guau. Y el primer laburo que pegué, bueno, voy a atender un kiosco y un par de cositas, fue de periodista, no había, en ese momento había dos escuelas de periodismo nada más, una en Buenos Aires y una en La Plata, pedí los programas de estudio y eran una vergüenza, eran una vergüenza, y descubrí que existía la Universidad de las Ciencias de la Comunicación en Madrid y que tenían bibliografía propia. Entonces, me procuré unos cuantos libros como para desaznarme, te estoy hablando de un libro que tenía, no me olvido más, tenía 400 páginas y se llamaba ¿Cómo titular una noticia periodística? O sea, 400 páginas para poner un título, nada más. Entonces, ahí fui, nada, como teniendo un poco herramientas teóricas y a la vez, nada, fui de caradura, fui a pedir laburo a Diario Popular y me dijeron, bueno, dale, vení, y empecé a escribir y de ahí, bueno, una cosa fui llevando a la otra, escribí en un montón de lugares, terminé escribiendo para radio, terminé conduciendo la radio, terminé escribiendo para tele, terminé conduciendo la tele, pero nunca me propuse nada de eso, o sea, yo jamás en mi vida dije, bueno, yo quiero laburar en la tele, o yo quiero hacer un programa de radio, o quiero publicar libros, o quiero grabar discos, jamás, jamás, fueron, es como que las cosas me fueron apareciendo, y a lo largo del tiempo me di cuenta de que esas cosas que hice tenían como denominador común no estar seguro de poder hacerlas bien, ¿entendés? o sea, en el primer momento que me dijeron, bueno, vamos a conducir un programa de radio, yo dije, dale, pero sin saber si lo iba a poder hacer bien, entré con algo básico que era, yo sé lo que no quiero hacer, o sea, yo sé lo que está mal, yo sé lo que no me gusta de este radio, pero ¿cómo se hace? No tengo ni idea, el día que vino un programa de televisión, vamos a robar el tipo de río que nos afanen, así que vamos a afanar nosotros, vamos a hacer la noticia rebelde, así la charla, y se va a llamar caiga quien caiga, y lo vamos a conducir, Juan Dinantale, vos y yo, dale, dije yo, buenísimo, y ni idea si iba a poder conducir un programa, pero bueno, nada, el desafío era lindo, y dije bueno, vamos, o sea, si así cagadas grandes no me voy a mandar, vamos, y así fue como hice todo en mi vida, la banda estaba todo bien adentro de la sala, pero el día que dijeron el sábado tenemos una fecha, y bueno, dale, vamos a tocar, qué sé yo, vamos, y vemos, y por suerte las cosas salieron bien, entonces, no, no puedo decirte, y no, la verdad que tengo una asignatura pendiente que dirigiré una película, por ejemplo, porque no, realmente no lo pienso, mañana viene un moncho, me dice, loco, tengo una productora, tengo un guión bárbaro en los actores y quiero que dirija vos, capaz que le digo, bueno, dale, vamos, pero no es algo que piense, no es algo que me proponga, no creo que esto sea un buen método de vida, yo creo que uno tiene que tener ciertos objetivos, pero mis objetivos actuales son como más, más personales, o sea, yo quiero tener una vida tranquila, relajada, no te digo feliz, porque ya sería como demasiado, pero, pero si una vida en la cual esté bien y me sienta bien y acompañar de la gente que me haga bien y listo, y no mucho más que eso. entre tus dos grandes disfrutes que nombrabas antes en los bloques anteriores está, obviamente, la música y la escritura. ¿Qué sentís cuando escribís? Diversión, diversión. Escribir para mí es una, cuando escribo cosas así, para mí, como los cuentos, es lo mismo que siente un tipo cuando pone un juego en la play y se está cargando de la risa, matando monstruos, bueno, es lo mismo, es, yo escribo y me divierto, escribo y me río, y encima tengo un método de escritura y total y absolutamente inconsciente y catártico, no tengo ideas preconcebidas, o sea, no llevo el cuento o lo que sea hacia un lugar, no, voy escribiendo, porque a mí lo que me divierte es escribir, no, pensar en a dónde voy a ir después y cómo, no, no me importa, escribir y me divierto y de golpe escribo cosas y las doy y me río y tengo una tara, es una especie de posesión fuera de joda, eventualmente por ahí agarro alguno de mis libros y los hablo y me pongo a leer un poco y no me acuerdo de nada, pero te juro que no me acuerdo de nada, entonces de golpe me entra a cagar de risa y digo, boludo, ¿qué te reíces? son tus chistes y lo escribiste vos, pero no me acordaba, cuando presentamos la novela, la última tentación de Array Zumbauer Bata, me acuerdo que el modelador fue Clemente Cancela, lo presentamos en la Feria del Libro y charlando antes de salir ahí con la gente y yo, me dice, no, porque me caí de risa con la parte del francés al que le habían amputado el brazo y que le pusieron un brazo idónico y yo lo miraba como diciendo, ¿de qué me estás hablando? ¿viste? Lo escribí yo. El que creció en tal lado y qué sé yo, no me acuerdo, Clemente, la verdad que no me acuerdo. Entonces es maravilloso porque es diversión pura, es diversión pura, inconsciente, no, 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 me gusta mucho hacer oro de investigación, eso sí, es muy divertido, lo que tienen mis cuentos y la novela sobre todo, yo escribo absurdo, me gusta el absurdo, absoluto, pero todos los datos que vos encuentres en eso son todos reales, o sea, yo te hablo de un comando norteamericano que se subió a un avión Globmaster B12, te hablo de los motores que tiene el avión, de la capacidad de armamento que tiene, del peso que puede llevar, de la autonomía, de vuelo, y eso es todo real. ¿Por qué? Porque cuando viene el absurdo, viene después de algo que fue muy serio y muy real, entonces vos ya estás metido, es un poco el método Stephen King, antes de que pase algo te hace conocer a todos, qué marca de cigarrillo fuman, cuándo se separaron, qué mambos tienen, entonces conocer todo un pueblo con sus miserias y sus cosas y de golpe el gato resucita, bueno, ya está, ya está, ya está metido ahí, ¿entendés? Y hacer ese laburo también me divierte mucho, así que lo que siento es eso, es diversión, es diversión, me divierto. Ahora terminás de escribir, cuando terminás de escribir sos de corregir mucho, no, no, no porque yo escribo a mano, primero, a mí me gusta escribir a mano, a mí me gusta escribir en cuadernos, libretas, entonces, al final del día ponele, agarro todo eso de escribir a mano, lo paso a un Word, o sea, lo paso a una PC, entonces ahí ya le pego una corrección a los errores que puedan tener. Y después no lo olvido nunca más, y de hecho las correctoras del grupo de Random House, que ahora son sudamericanas, abrigas, algo que yo, me aman, porque las ideas y vueltas de corrección son nada, dos veces, o sea, me mandan el manuscrito con algunas cosas marcadas, tipo por ahí, bueno, acá repetiste muy seguido esto, bueno, puede pasar, y en general son, ¿esto está bien? ¿esto es así? O sea, esta palabra que pusiste, ¿es así? Sí, porque tiene que ver con esto, esto y esto. Ah, bueno, buenísimo, qué sé yo, y vuelve y se publica, listo, y después me entero que escucho frases como, no, acá te amamos porque hay cada editor de renombre que son unos arados escribiendo, se dice, ¿este que por ahí te corregió ocho veces, no sé, García Marquez, pero, ocho veces un libro de un escritor groso, 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 y en el mío es una ida y una vuelta de corrección y nada más, pero porque tiene que ver con eso, con escribir a mano, entonces, bueno, al pasarlo a la compu, ahí ya le pegó una corregida. ¿Qué te, y qué sentís cuando tenés el ejemplar en la mano? Pues ya está, terminó, lo tenés en la mano, en papel, oliste el olor al papel. Eso, 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 es recibir, o sea, es recibir el ejemplar en la mano y hacer esto. Y olerlo. ¿Qué sentís en ese momento cuando lees tu propio libro? Y es maravilloso, o sea, yo crecí entre libros, ¿viste? Porque mi viejo y mi vieja separados desde que yo tengo un año quedaron un pedazo de biblioteca enorme y supieron orientarme muy bien, que eso era fantástico, algo que hice yo con mi hijo, también con la música y con el cine y alguna otra cosa, era de golpe agarrar un libro y decir, che, mamá, quiero leer esto. Y ella, la verdad, decía, no, no, pero porque no lo vas a disfrutar todavía. O sea, dentro del tiempo sí, pero, en vez de este, podés leer este, que es más o menos la misma onda y qué sé yo. Entonces, para mí el libro es un fetiche muy importante. Más allá de lo que podamos hablar del vehículo de cultura y del perimido que está la lectura y etcétera, etcétera, para mí es, el tema libro impreso es importante. La novela salió en formato e-book también. Me mandaron el link para que yo lo tuviera. Y sí, está buenísimo, viste, porque lo ponés en el teléfono o en el iPad y lo podés leer con la luz apagada porque está todo ahí, pero, pero, la pasada de página faltaba y si vos ves mis libros los libros que he leído y están todos, primero que están ajados y segundo que están llenos de llamadas con mi nombre, marcador, correcciones, subrayado, porque hoy me viene pareciendo un libro y por ahí es una cara, una frase que es terrible entonces la subrayo y cada vez que viene alguien con un libro mío para que se lo firme tengo un orgullo muy grande porque en general el libro está destrozado, o sea, el libro está ajado, es un libro que se leyó, ¿entendés? Que se leyó mucho y eso me pone me pone muy realmente me pone muy contento. Amén de tener dos o tres orgullitos así, fanfarrones personales como el negro Fontana Rosa por ejemplo fue una influencia directa en mi escritura. Yo había sacado el primer libro de cuentos y tuvimos que ir con cuál es a Rosario al programa y yo justo había sacado mi segundo libro de cuentos donde aprovechaba el viaje para presentar la feria del libro de Rosario. Marcelo Gatman mientras tanto le iba a hacer una nota al negro Fontana Rosa en el hotel y se da que yo justo vuelvo de la feria del libro y el negro Fontana Rosa sale del hotel me ve me agarra de acá y me dice decime que me trajiste tu libro. La puta madre Fontana Rosa mi maestro estaba o sea mi maestro me leía o Rabinovich Rabinovich en el UTIER es un tipo que un día me regala uno de sus libros y me pone de colega a colega y yo lo llamé le dije che Dani bueno me ha estado gracias todo bien pero o sea yo crecí aprendiendo todo escuchame una cosa vos escribís libros si yo también vas en música si yo también somos colegas a la mierda y lamentablemente Daniel falleció antes de leer mi novela porque la última vez que hablamos me dijo mira quería leer tu novela pero capturó hija de puta de mi mujer y la está leyendo ella así que bueno cuando la terminé la leeré yo y bueno no llegó a leerlo pero bueno que ese tipo de gente haya demostrado ese viste ese respeto y esa cosa por mí que crecí gracias a ellos y aprendí gracias a ellos para mí fue como uff viste entonces ¿cómo no me voy a sentir exitoso? o sea la novela vendió 200 ejemplares ¿qué carajo me importa? ¿entendés? o sea para mí no me la estaba esperando así que bueno nada eso me puse sentimental bueno ahoguemos las penas con la viola ¿qué otra cosita nos podés compartir con la con la viola? sí mirá vamos a hacer lo que no hay que hacer con una guitarra acústica con una guitarra acústica se lo dictamos Bueno, tocar motor Que con la interracucha Y no se me falta de respeto Pero se fue Se fue Y suena, y suena Que es lo más importante Y me voy a ir a Y me voy a ir a Y me voy a ir a Unos chicos que también Aprendieron a tocar, ¿no? Aprendieron un poquito Aprendieron un poquito A mí me gusta mucho Me gusta mucho el tipo de música La música en general Entonces, tipos que han hecho Carrea como Lilian Con tres acordes Y nada más Y a mí me rompen la cabeza Entonces, de golpe escuchar a Lilian Tirando acordes abiertos Mayores o menores Con una armoniquita Y escuchar a Dream Theater Haciendo unos monios terribles Me emociona de la misma forma Me agrada emocionar de la misma forma ¿Y qué sentís cuando tocas? Y depende Depende de la situación En la que estés tocando Cuando agarras una viola Y te sentás ¿Qué sentís cuando estás En la viola? Y me siento Contento De tener algo Que me dé tanto placer Lo toqué mal Lo toqué bien Algo que me permita Me gustaría poder cantar Me gustaría tener una voz Como para poder cantar Me gusta hacer una mierda Para cantar Este Pero ya el tema De agarrar una guitarra Y cantar Ya está ¿Qué más querés? O sea Ya está Y estoy solo En casa Por ahí Y es placer absoluto En otras situaciones Siento por ahí Un compromiso Y un desafío O sea Cuando Tapia me llamó Así de la nada O sea Aparte de Ricardo Tapia Para mí es O sea Es una eminencia Es una eminencia En serio O sea Lo que sabe De blues Y de blues Y de soul Viste Es una cosa Es una enciclopedia El chabón Y es bueno Como músico Y que de golpe Al final de un festival Diga Che de la puente Venía a tocar dos temas No No me digas Venía a tocar dos temas Decime ¿Qué temas? Decime Si lo voy a poder Tomar Peguémosle una pasadita Antes ¿Viste? Vamos a hacer El tema de la Mississippi Y bueno Encima que estuve Yo me acuerdo que estuve Apoyado en el escenario Mirando A uno de los dos Violeteros que tenía Que es uno Que no sé cómo se llama Sé que es hijo De un gran violetero Uno de los mejores violeteros Que vi en mi vida Y me pasé Yo mirándolo a él ¿Viste? Porque decía ¿Cómo toca este pibe? Y cuando me subo al escenario Estaba ese chabón Así O sea Estaba ese chabón Diciéndome Tomá mi guitarra Claro ¿Qué carajo hago acá? Parece Parece la imagen De volver De volver al futuro De volver al futuro Termina de tocar Y le da la viola Y dice ¿Se puede hacer algo con esto? Pero totalmente Pero por lo menos Martin McFly Sabía ¿Viste? Y yo La metía Yo no sabía Entonces mi confisio Fue mirar al bajista Que encima Mirá lo que son esos tipos El bajista Era un tipo grande Y era la primera vez Que tocaba con Ricardo Tapia Pero no digo Que era la primera vez Que tocaba en la banda De Ricardo Tapia No, no, no No había ni ensayado Era la primera vez Ahí en el escenario Que tocaba Y lo único que hice Fue buscar un cómplice ¿Entendés? Me lo encontré a él Entonces el chabón Me dijo La 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 Listo Ya está Este es el la Vamos en esa Y era como una especie De compromiso Y nervio Medio grande Por el respeto Que le tengo a Ricardo Hasta que Ricardo En un momento Vino cantando Y me puso la jeta acá Mientras yo tocaba Lo vi disfrutando Y dije Bueno, ya está Lo estoy haciendo bien Relajate Disfrutá Y pasala bárbaro Y de ahí más Cero compromiso Y pasala bien O estás arriba En el escenario ¿Qué sentí Cuando estás arriba En el escenario? Lo primero que siento Es nervios O sea, yo subo al escenario Siempre con Por más ensayado Que estemos Y todo Siempre subo Con una copita De nervios Por los imponderables Que pueda haber Pero en el momento Pero en el momento Que escucho Que está todo bien O sea Que hay buen sonido Que el monitoreo Es bueno Que yo escucho Mi viola Que escucho Lo demás Que los demás Están contentos Y todo De ahí más Lo único que siento Es placer Puro placer Y si de golpe Pintó un pifie Cagarse de risa Y buscar a los demás Si sé que viene un tema En el cual el violero La va a romper Es ir a ponerme al lado Porque quiero Quiero que me rompa La cabeza de cerca Habiéndose solo ¿Entendés? O también acercarme Al lado del cantante Cuando sé que viene Parte del tema Que sé que el tipo La siente terriblemente Bueno Quiero estar al lado Para sentir toda esa energía Yo lo que siento Es felicidad Es felicidad Y disfrute Y está buenísimo Porque lo que pasa Es el escenario para abajo No es que me chupe un huevo Pero viene después eso ¿Entendés? Eso viene después Si a la gente le gusta Y cobea Y baila Y canta Y todo Bueno Mejor Buenísimo Pero por eso también Hemos podido tocar Para No sé 23.000 25.000 personas Y para 8 De la misma forma ¿Entendés? De la misma forma Porque loco Estoy haciendo música ¿Qué? O sea ¿Qué más quiero? Sí Así es Eduardo Arapuente Muchísimas gracias Por habernos acompañado En esta noche En Voces y Memorias Fue un placer Realmente conversar contigo El placer Ha sido mucho Realmente Me pareció Una charla Súper interesante Y aparte Algo que me gustó mucho Que estuve casi Como una hora Hablando Más que nada De música Y de lo que me pasa Como músico Y muy poquitito Del resto De medios Y cosas Y qué sé yo ¿Viste? Ya está Ya está Así que te lo agradezco De todo corazón A vos y al operador Nosotros nos vamos A reencontrar La próxima semana En la operación técnica Carlos Gense Y Gerardo Subirana En la edición Javier Martínez Nos vemos la próxima semana Chau Nos vemos la próxima semana Tomás Tres largo Un sol mayor Para terminar Shell Argentina Auspició Este programa Probá Viaggio Expresso El café 100% natural En cápsulas Compatibles Comprá online En tienda Viaggio.com.ar Con envío A todo el país O en su boutique Ubicada en Salguero 2626 Teixe Palermo Viaggio Expresso El verdadero sabor Del buen café Naturgy informa Ante la emergencia sanitaria Quédate en casa Podés realizar Todos los trámites online A través de nuestra Oficina virtual Ingresando a Naturgy.com.ar O llamando a Fono Gas Al 0810 333 46 226 Mantenete informado En nuestras redes sociales Siguiéndonos en Facebook, Twitter E Instagram Ante emergencias Comunicate con el 0800 888 1137 Al coronavirus Le ganamos entre todos No dejemos de cuidarnos Usemos siempre tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información Entra a Buenos Aires .gov.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad ¿Sabías que Voy Es la primera Low Cuts de combustible? ¿Y que tendrá Más de 100 estaciones A lo largo del país? Ya abrigo en 11 Junín Tandil Realicó Azul Y Chipoletti El futuro llegó con Energía posible Accesible y de todos Para más información Ingresa a www.voyconenergia.com.ar O envía un mail a Info Arroba Voyconenergia.com.ar Voy Cumplimos un año Y ya somos 3 millones de personas Conectadas a la comunidad Cuenta DNI Envía y recibí dinero Paga en comercios Recarga tu celular Y mucho más A través de nuestra app Sumate a Cuenta DNI Banco Provincia El Banco de las Y los bonaerenses Subtitulado por www.o sådcal.com.ar Centuğum